Trabajar mi caballo el carro no puede ir a la cabina cuesta un accidente el carro es cero ¡Muy bien! 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 Tiene un agulito aquí. ¿Bajando si no le tienes? Sí. ¿Qué? Están los cargados cargando aquí en el amate. ¿Dónde? Yo ni les hablo, hay que se vayan como puedan. ¿No? 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 ¿Compañero? Sí, perdón. No me empecé a ser convocado con ellos. No, no. No estoy en el paletero. Estamos periciando y se paletera, ¿no? Llegamos bien tarde allá, ya me hacía una con el perro. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!